Ah, la muerte de Sasha Montenegro. Sí, lamentablemente. La que se casó con López Portillo. Y bueno, y aparte hizo mucho cine, durante toda su carrera estuvo de alguna manera activa, ya sea con declaraciones que hacía y tal, y muchas cosas que se tuvo. Icónica actriz del cine de ficheras. Sí. Sí, yo creo que fue de las primeras encueratrices en México, ¿no? Que incluso, por un comentario, si te acuerdas, que demandó una periodista, que ahora la periodista anda, creo que, de funcionaria pública, y le ganó el juicio, le ganó el juicio porque dijo que era una encueratriz y dijo, ¿no? Ándale, Paco. Bueno, ya no te vas a demandar. Lástima. Pero aquí estoy, si quieres. Te van a dejar más pies a la noche. Ya sabes, como borracho de cantina. A ver, entrale.